Flor y flor, una señora vaquillona en la pista, a trabajar vamos con un montón de pre-oferta. Sí señor, la pre-oferta en el Corral 1 comenzó en 250.000 y la mejor pre-oferta con la que cerró son 510.000 pesos. 510.000 pesos la mejor pre-oferta que tenemos en el Corral 1, definitiva la vaca como bien dijo mi viejo, plata por ella vamos a arrancar con 510.000 pesos que es la pre-oferta más alta. 510.000 pesos sería la pre-oferta más alta, con ella vamos a arrancar, ahí la tienen en pantalla la pre-oferta, es definitiva señores, el servicio es de un hijo de turbo, atención, está pariendo All Black por etiqueta negra, a trabajar con ella, cuánto le ponen, cuánto dice para abrirla, siguiendo la pre-oferta tengo 510.000 pesos y voy a trabajar, 510.000 pesos, 510.000 pesos, 500.000 pesos, 600 señor, vaya diciéndole al susodicho comprador que le va a tener que poner de a más, 520 gracias, 520, 20, tengo 20, 520.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 20.000, 550, 550, trabajen con más y adelantado, no puedo andar de a 10 semejante vaca, le digo por si acaso, 520.000 y pido, 520.000 pesos, 20.000, 550, gracias, 570 Alfredo, 70, 600 ahora Juan, 600 te tomé, 620 Alfredo, 600.000 pesos, 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 arriba 800, 900, vale vaquillona, a trabajar, vamos, 600.000 pesos, 600.000 pesos, 630, gracias, 650, Juan, 650, 700, te invito Carina, 700, te pido 700, 650, tengo acá, 650.000 y espera, 650.000, 650.000 pesos, 650.000 pesos, 650.000, va a una, 650.000, van dos, y en 650.000, le cabe plata a todos, poneme el cartelito por favor, Maxi, 650.000, 650.000 y va a vendida, 650.000 pesos, 650.000, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, primera vaca de la tarde vamos vendiendo, 650.000 pesos, 650.000, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, dos, 650.000 pesos, tres, 670, Carina, 670, yo los espero, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, una, 670, 650 tengo con Juan, 650 voy con Juan, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos, 650.000, 650.000 pesos son años, 650.000 pesos dos, 650.000 pesos tres, preñes de turbo, atención definitiva, la vaca, futura donante, mucha consistencia genética, 680, gracias, 700, Juan, 700, 720, 720, Carina, anda pidiéndole más plata, por favor, 700.000 pesos, 700.000, 700.000 pesos, 700.000, 700.000 pesos, 720, 750, Juan, 770, Carina, 770, 770, pido, tengo 750 con Juan y va, 750, 752, 800, gracias, 850, Juan, 850, 900, 900, Carina, 850, 50, tengo con Juan y voy, 800, 870, 900, Juan, 900, yo te espero, 871, 872, 873, y 870.000 pesos, 70.000 y fue, van una, van dos, van tres, y yo los espero, y 800, 900, 920, 920, Carina, 900.000 pesos, poneme el cartelito, por favor, máximo, 930, gracias, 950, 950, 1 millón, 1 millón, 1 millón, pido, 1 millón, Carina, 950, con Juan y voy, 980, 1 millón, Juan, 1 millón, que sí, 1 millón, 1 millón, que sí, 980, tengo con Karina y voy, 1 millón, 1 millón 50, 1 millón 50, 1 millón de pesos y va. 1 millón 50, gracias, 1 millón 60, 1 millón 100, perdón Juan, 1 millón 100, 1 millón 50, tengo con Karina y voy. 1 millón 50 mil 1, 1 millón 50 mil 2, 1 millón 50 mil pesos y voy con Karina. 1 millón 50, unos 100 Juan, unos 100, 150 señora. 1 millón 150 le pido, 1 millón 100 mil pesos, 1 millón 100 mil 1, 1 millón 100 mil 1, 1 millón 100 mil 1, 1 millón 100 mil 2, 1 millón 100 mil 3, Karina, pedile 1 millón 200 y se termina el pleito. Y en 1 millón 100 mil pesos la voy a vender. 150, muchas gracias, unos 200 Juan, 1 millón 150 y voy. 150, 200 gracias, 250, 250 estoy pidiendo Karina. 1 millón 200 mil 1, 1 millón 200 mil 2, 1 millón 200 mil 3 y en 1 millón 200, ¿cuánto habría hecho tabaquillona si hubiera ido al mundial de Brango? 1 millón 200, 1, 2 y 1 millón 200 mil y vendí. No espero más, no, 1 millón 200 mil. 1 millón 200 mil pesos, 200 mil, 200 mil pesos, 200 mil, 200 mil pesos, 200 mil. 1 millón 250, gracias, 1 millón 300 Juan. 1 millón 300 pido ahora, 1 millón 251, 1 millón 252, 1 millón 253. Y en 1 millón 250 mil pesos, 50 mil, 1 millón 300, 350, Karina, pido ahora, 1 millón 300 con Juan y va. 1 millón 300 mil pesos, 300 mil, 300 mil pesos, 300 mil, 300 mil pesos, 300 mil. 1 millón 300 mil pesos, una, 1 millón 300 mil pesos, dos, 1 millón 300 mil pesos, tres. All Black por etiqueta negra, atención, excelente combinación genética, 3.50, Karina, 3.50, preniez de un hijo de turbo, definitiva, 3.50, gracias, 400, Juan, 1.400.000, pido unos 3.50, tengo con Karina y voy, 1.300.400, 450, pido ahora, 1.400.000, con Juan y va, 1.400.000, 1.400.000, 1.400.000, 2, 1.403.000, 450, 1.500.000, Juan, 1.500.000, 1.500.000, 1.500.000, 500, gracias, 550, 550, 1.500.000 pesos y voy, 1.500.000, 550, 600, Juan, 1.600.000, 600, 650, 650, Karina, 650, 1.600.000, 1.600.000 pesos, 600 y va, 1.600.000 pesos, 600 y voy, 1.600.000 pesos, 1.600.000, 1.600.000 pesos, 2, 1.600.000, 1.600.000 pesos, 3, y en 1.600.000, 700, Juan, 700, 700, vayan pidiendo 2 millones, 700, Juan, 1.700.000, pido 1.600.000, 650 y voy, 1.600.000 ahora, 1.600.000, 700, 750 y poneme el cartelito cuando puedas, 1.700.000 y voy, 1.700.000 pesos, 700.000, 700.000, 700.000 pesos, 1.700.000 pesos, 1.700.000 pesos, una, ahora sí, 1.700.000 pesos, 2 millones me va a decir, Karina, 750, 800, Juan, 2 millones, 802 millones, 802 millones, 751, 752, 2 millones, 2 millones, 800, 850, Karina, 850, 1.800.000, 800.000, 800.000, 800.000, 800.000, 800.000, 800.000.000, 800.000.000 pesos, 2 millones, 2 millones, 2 millones, muchas gracias y vamos a aplaudir los 4 ratos que somos acá. 2 millones, 2 millones de pesos tengo y vamos, 2 millones de pesos y va, 2 millones de pesos una, 2 millones de pesos dos, 2 millones de pesos tres y 2 millones de pesos, y yo te espero, Juan, porque nobleza obliga, 2 millones de pesos una, 2 millones de pesos dos, 2 millones de pesos tres y 2 millones de pesos la primera vaca de la tarde, de Corral de Guardia, va y fue, van una, van dos, van tres y dos millones de pesos y la bajé, te espero Juan, van una, van dos, van tres y excelente vaca, dos millones cien, dos millones doscientos, dos doscientos pido Karina ahora, dos millones cien mil pesos con Juan y va, dos millones cien mil pesos una, dos millones cien mil pesos dos, dos millones cien mil pesos tres, dos doscientos gracias, dos trescientos Juan, moderación ancha, bien triangulada la vaquillona, atención, dos trescientos Juan, dos trescientos, dos cuatrocientos, dos cuatrocientos Karina, dos trescientos y voy, dos millones trescientos una, trescientos dos, trescientos tres y dos cuatrocientos, dos quinientos Juan, dos quinientos, dos quinientos te pido ahora, dos quinientos, dos seiscientos, dos seiscientos, qué donante, qué futura donante, dos seiscientos, dos quinientos una, dos seiscientos, 2.700 Juan, 2.600 con Karine y voy, 2.601, 2.602, 2.603 y 2.600.000 y fue, van una, van dos, van tres y 2.600.000 pesos con Karine y fue. Te espero Juan, van una, van dos, van tres y 2.600.000 pesos y la vendí. ¿No hay más? 2.600.000 pesos, un aplauso, gracias. En una excelente combinación, atención, Jaime por Elena, Elena, saben ustedes que tiemblan las tribunas cuando se habla de Elena, atención, la gran campeona de Palermo en su oportunidad, está parida, está con una cría hembra, una hija de Lanín, atención, con ella, por supuesto, es definitiva, con una hija, una ternera, miren qué vaca, una hija de Elena, atención, señores, con Jaime, vamos a trabajar con alguna preoferta que tenemos que se corrieron. Sí, señor, la preoferta en este lote comenzó en 250.000 y finalizó en un millón de pesos. Don Quimay por atrás, señores, atención, esto es un broche que tenemos para comenzar la tarde, la segunda hembra de la tarde y vamos con ella en un millón de pesos, un millón de pesos y está abierto y va abierto, un millón de pesos, poneme la preoferta por favor en la pantalla, un millón de pesos la preoferta que comenzó en 250.000 pesos y varios se corrieron. Vamos con ella entonces en un millón de pesos, un millón tengo, un millón de pesos, un millón, un millón de pesos, un millón, un millón de pesos van vendidos ahora. 100 gracias, 100, 100, 100, 100 mil pesos, 100 mil pesos, 200 gracias, 200, 300, 400, 400, carina, 400, 400, unos 500 gracias, unos 500, unos 600, yo pido módico, 600, 700, cuando quiera le ponen 2 millones, 700, gracias, 1,700, 800, 800, 900, 900, 800, tengo y voy, 1,800, 1,800, 1,800, 1,803, 1,900, 2 millones, 2 millones, muy económica la oferta pero la vamos a tomar, 2 millones tengo, 2 millones, 2,200, 2,200, gracias, 2,500, Fernando, 2,200, 2,200 tengo, 2,300, gracias y vamos a trabajar, 2,300, 2,400, 2,400, 2,500, Fernando, 2,500 y se terminó el gasoil, 2,500 y 600, 500 y vamos a sostener, 2,500,000 pesos y voy, 2,500,000 pesos, 500,000, 500,000 pesos, 500,000, 500,000 pesos, 500,000, 2,500,000, voy con Fernando, familia J2, mulato, atención, bien conocida por todos ustedes, 2,600, 2,700, me mejoraron Fernando, 2,700, pido, 2,700, 2,600, tengo con Karina y voy, 2,800, me mejoraste Karina, 2,800, me mejoraste, 2,800, no, yo tengo 2,600, tengo allá, 700, pido, 700, 800, 800, 900, 2,800, con Karina y voy, 2,800, mil pesos una, 2,800, 2,900, 3 millones, ahora pido, Jaime por Elena, Parida, una cría hembra, 3 millones, 3 millones, 3,100, 3 millones tengo allá, y si lo echan acá el lugar, 3 millones tengo con Karina y voy, 3 millones de pesos una, 3 millones de pesos dos, 3 millones de pesos tres, y 3 millones de pesos, 3 millones con Karina y voy, 3 millones de pesos, 3 millones y va, 3 millones de pesos, 3 millones y va, 3 millones de pesos, 3 millones y va, hija de Lanín, la cría, cría hembra, Jaime por Elena, qué suerte, ¿no? Sí, señor, Elena, gran campeona de Palermo, familia J2, guarda el parche con la combinación genética, cae, 3 millones una, 3 millones dos, 3 millones tres, y 3 millones de pesos, 3 millones con Karina y fue, van una, van dos, van tres, y 3 millones de pesos y la vendí, no espero más, no, 3 millones de pesos y la bajé, ¿no hay más? 3 millones, un aplauso, muchas gracias.